Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase de Simad Bhagavatam, este día muy auspicioso. Hoy vamos a tener nuestra clase de Simad Bhagavatam en un día muy auspicioso, que se conmemora en la Divina Aparición, el Divino Nacimiento del Señor Shiva, el Señor Shiva Mahadev. Vamos a leer el Simad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 12, a partir del texto número 4. Bueno, vamos a leer el siguiente texto. Brahma habló a sus hijos, los kumaras, después de generarlos. Dijo, queridos hijos míos, ahora procreen, pero ellos por su apego a basudé, la suprema personalidad de Dios, tenían como meta la liberación y expresaron por lo tanto su falta de deseo. Siguiente verso Ante la negativa de sus hijos obedecer la orden de su padre, en la mente de Brahma se generó mucha ira que trató de dominar y no expresar. Significado de Shilaprapa, Brahma es el director que se encarga de la modalidad de la pasión de la naturaleza material, por lo tanto era natural en él enfurecerse ante la negativa de sus hijos a obedecer su orden, aunque la negativa de los kumaras era correcta, o sea de casarse. Brahma, absorto en la modalidad de la pasión, no pudo contener su apasionada ira. No la expresó sin embargo, porque sabían que sus hijos eran muy avanzados en la iluminación espiritual y por lo tanto no debía expresar su ira ante ellos. Diyani, Grilla, Manopi, Brubor, Madia, Praia, Pate, Sadio, Yayata, Muniaja, Kumaroni, La Lojita. Brahma, aunque trató de reprimir su ira, ésta salió entre sus cejas y de inmediato se generó un niño cuyo color era de una mezcla de azul y rojo. Significado. El aspecto de la ira ya que exhibía debido a la ignorancia o al conocimiento es el mismo, aunque Brahma trató de reprimir su ira, no pudo hacerlo, aun siendo el ser supremo. Ésta ira salió en su verdadero color entre las cejas de Brahma, en la forma de rudra, de un color mezcla de azul, ignorancia y rojo, pasión, porque la ira es un producto de la pasión y la ignorancia. De haber nacido, después de haber nacido empezó a gritar llorando, oh marcador del destino, maestro universo, señala por favor mi nombre y mi lugar. Así dijo el señor Shiva. El todopoderoso Brahma, que nació de la flor de loto, apacigó al niño con amables palabras, dando acogida a su ruego y le dijo, no llores, ciertamente voy a actuar como tú lo deseas. A continuación Brahma dijo, oh príncipe de los semidioses, todo el mundo te conocerá con el nombre de rudra, pues puesto que has llorado con tanta ansiedad. Mi querido muchacho, he seleccionado que los siguientes lugares para que residas entre ellos, el corazón, los sentidos, el aire de la vida, el cielo, el fuego, el agua, la tierra, el sol, la luna y la austeridad. Bueno, vamos a leer el significado. El significado, la creación de rudra, entre las cejas de Brahma, como resultado de su ira, que se generó en la modalidad de la pasión, con toque de ignorancia, es muy significativa. En el Bhagavad Gita 3.35 se describe que al principio rudra, croda, la ira es el producto de karma, el deseo de disfrute, que es el resultado de la modalidad de la pasión. Cuando el deseo y el anhelo no se satisfacen, aparece el elemento croda, que es el tremendo enemigo del alma acondicionada. Se representa esa pasión solamente pecaminosa y hostil como ajáncara, la falsa actitud egocéntrica de creerse el centro del universo. Semejante actitud egocéntrica de parte del alma acondicionada que está sometida por completo al control de la naturaleza material, se escribe en el Bhagavad Gita como necia. La actitud egocéntrica es una manifestación del principio rudra en el corazón, de donde se genera croda la ira. Esta ira se desarrolla en el corazón y posteriormente se manifiesta por medio de diversos sentidos, como los ojos, las manos y las piernas. Cuando un hombre está furioso expresa esta ira con unos ojos al rojo vivo y a veces la manifiesta el apretando los puños y dando patadas al aire. Esta exhibición del principio rudra es la prueba de la presencia de rudra en esos lugares. Cuando un hombre está furioso respira con gran rapidez. Esta mera rudra está representada en el aire vital o en las actividades respiratorias. Cuando el cielo está cubierto por espesas nubes y ruge lleno de ira. Y cuando el viento sopla con gran ferocidad se manifiesta el principio rudra. De la misma manera cuando el viento enfurece el agua del mar aparece un tenebroso aspecto de rudra que llena de temor el hombre común. Cuando el fuego está riendo podemos presentar también la presencia de rudra. Cuando hay una inundación también es la representación de rudra. Hay muchas criaturas terrestres que constantemente representan el elemento rudra. La serpiente, el tigre, el león son siempre representaciones de rudra. A veces a causa del extremo calor del sol o en caso de insolación y debido al frío extremo que la luna crea hay caos de colapso. Hay muchos sabios dotados de poder por la influencia de la austeridad y muchos yoguis, filósofos y renunciantes que a veces exhiben el poder que ha adquirido bajo la influencia. Los principios rudra de la ira y la pasión. El gran yogui Durvás influido por este principio rudra suitó un conflicto con Maharasan Baris y un niño brahmana exhibió el principio rudra maldiciendo al rey Parixi. Cuando las personas que no están ocupadas en el servicio emocional a la suprema personalidad de Dios exhiben el principio rudra, la persona y la cunda cae de la cima de la poción hasta la que haya progresado. Se confirma en el siguiente verso. Es muy lamentable que el impersonalista se vea de su falsa y razonable pretensión de ser uno con el supremo. Bueno, voy a aprovechar también para leer sobre cuál es la posición de, de acuerdo a los Shastras, de, ¿cómo se llama? Hola bonita, ya llegó Lashmi, mira, saluda aquí, mira Lashmi, ve, volteate Lashmi. Baktin Lashmi, a ver Baktin Lashmi, te están viendo aquí en la clase los devotos. Sí, ya vino porque ya quiere acostarse aquí en mi pecho o quiere que le dé burfi. Ya comiste un burfi del señor Shiva y un poco más, ándale. Así es Lashmi, es como un bebé chiquito. Hola bonita, ya, 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 te di cariñito. Ahora vamos a tener la clase, ¿sí? Vamos a tener la clase de Bhagavatam. Sí, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a leer el Bhagavad Gita. Aquí Sila Prabhupada nos, en su significado del Bhagavad Gita, de cuando Krishna dice Hansar Vasya Prabhupada, si no me equivoco, habla sobre la opulencia del absoluto. Sila Prabhupada. Aquí está, ok. Ay, perdón, no te vas a caer, chiquita. No te vaya a caer, hermosa. A ver, no se vaya a caer mi niña. Ok. Aquí en el Bhagavad Gita se nos dice, citando varios Upanishad de los Vedas, Prahupa, en el verso, ¿qué es la posición del señor? Dice en la Tarva Veda, en el Gopalata Pani Upanishad 1.24, Yom Brahma Navidad, Dati Purva Yom Veda, Chagapayati Esma Krishna, fue Krishna que al principio instruyó a Brahma en el conocimiento védico y quien divulgó el conocimiento védico en el pasado. En el Narayan Upanishad 1 se dice, Entonces Narayan Savishnu, la suprema personalidad de Dios, seció crear a las entidades vivientes. El Upanishad continuó diciendo, De Narayan nace Brahma, de Narayan también nace los Pratyarka, los Preyapatis, De Narayan nace Indra, de Narayan nace los Ocho Vasus, de Narayan nace los Once Rudras, de Narayan nace los Doce Adityas. En los Vedas también se dice, Brahmanio de Vaquiputra, Narayan Upanishad 4. Luego se dice, Al comienzo de la creación solo existía Narayan, la personalidad suprema. No había Brahma, ni Shiva, ni fuego, ni agua, ni luna, ni sol, ni el cielo, ni tierra de estrellas. En el Mahupanishad también se dice, Que el Señor Shiva nació de la frente del Señor Supremo. Así pues los Vedas dicen que a quien hay que adorarse del Señor Supremo es Al comienzo de Brahma y Shiva. En el Moksha Dharma, que es del Mahabharata, dice, Preyapatis, Charudan, Chapi, Ejan, Eba, Sayami, Va, Itat, Tujim, Man, Navi, Yanito, Mamamaya, Vimojita. Los Preyapatis, Shiva y otros son creados por mí, aunque ellos no lo saben porque están engañados por mi Nihilu Soria. En el Barajapura también se dice, Narayaná, Paro, Deva, Stasma, Chata, Chaturmuka, Stasma, Rudro, Babat, Deva, Satsalva, Yanatayata. Krishna es la, Señor Vishnu, es la Suprema, Narayan es la Suprema Personalidad de Dios. De él nació Brahma, de quien nació Shiva. El Señor Krishna es la fuente de todas las generaciones. Y a él se le llama la muy eficiente causa de todo. Él dice, Como todo nace de mí, yo soy la fuente original de todo. Todo se halla por debajo de mí. Nadie puede estar por encima de mí. No hay ningún otro Contrador Supremo aparte de Krishna. Aquí hay que entender a Krishna de ese modo, con un maestro espiritual genuino y con referencia a literatura védica, ocupa toda su energía en el proceso de conciencia de Krishna. Se convierte en un hombre verdaderamente erudito. En comparación con él, todos los demás que no conocen bien a Krishna no son más que necios. Solo un necio considera que Krishna es un hombre ordinario. Una persona consciente de Krishna no se deja confundir por necios. Ella debe eludir todas las interpretaciones y comentarios desautorizados que le hacen al Gita y debe proseguir por el sendero del conciencia Krishna con determinación y firmeza. Esto es muy bonito. Muy bonito. En India, digamos que existen en la cultura de Bharata, dos grandes corrientes dominantes, pero la más grande es el Vaisnavismo estadísticamente, aunque existen los adoradores del señor Shiva, los Shaivas. Hay muchos adoradores del señor Shiva y algunos son mezclados. Y es muy importante porque el señor Shiva está a cargo de la modalidad de Tamas y la gente muy influida por Tamas le rinde mucha devoción. Entonces, para ellos, ellos no pueden entender más que el nivel que Shiva es Bhagavan porque es un nivel de elevación espiritual. Y los Vaisnavas sabemos que el señor Shiva es un súper, el más grande de todos los Vaisnavas. Lo dice el Simat Bhagavatam, que es la máxima autoridad de los Pramanas, como lo explica allí Bhagavad Gita. En nuestra Itzampradaya, lo demostró Bhagavad Gita. Y también Chaitanya, que es la máxima Pramana. En ese máximo Pramana, ese libro que es la más grande autoridad, se explica claramente que el señor Shiva es el Vaisnavananya, como el Ganges es el más grande de todos los ríos, o el, ¿cómo se llama? El Bhagavatam es el más grande de todos los textos sagrados. Así, el señor Shiva es el más grande de todos los devotos. El señor Shiva Mahadeva. Es más poderoso de todos los Vaisnavas. Por eso, si es el Brahman da Purana, el Bhabisha Purana, hay una historia, un ekadasi, donde, de la historia de ekadasi, Krishna dice que, si un mi devoto blasfema al señor Shiva y respeta al señor Shiva, va a caer. Y si un Shivaista me respeta a mí, también va a caer al infierno. O sea, al señor Krishna no le gusta que uno desprecie a sus devotos tan exaltados. El señor Shiva es un alma muy por encima de los seres ordinarios. O sea, ser así es, o incluso de los devas, porque es una expansión de las potencias de Krishna. De hecho, existe en Vaikunta el Sadashiva, una forma de Vishnu. Y de esa expansión sale el señor Shiva, aunque se manifiesta a través de Brahma en la creación. Por eso, Adhoitacharya también se dice en el Garuda Purana, que el señor Shiva nace como Adhoitacharya, porque es el Adi Shiva, el Adi Sankara, el Sadashiva, que es la forma de Vishnu original, y de esa forma se transforma en el mundo material como el señor Shiva. Y el señor Shiva es un Shiva tatua, que no es ni Shiva ni Vishnu totalmente. Es un alma muy particular, superpoderoso, Deva, a quien hay que ofrecerle reverencias, porque él es un gran, gran, super Vaisnavas, es el más grande de los Vaisnavas. Tanto así que se dice que él siempre está cantando Hare Krishna, Hare Ram, siempre está cantando el santo nombre del señor Ram, el señor Krishna. Tanto así que quería una vez estar en los paratiempos, ver el Rasa Lila y se transformó en Nagopi para poder ver el Rasa Lila de Krishna. O sea, el señor Shiva, su expulsión es tan exaltada, y tiene el poder por eso que lo adoren tantas personas. Incluso se le llama Bhagavan a veces en los mismos Bhagavatam. Se le llama Bhagavan. ¿Por qué? Porque es una persona superpoderosísima y especial. Un Vaisnava no tenemos manera de medirlo. O sea, su posición es tan elevada que nada más hablar de él, otorga prema bhakti. Cuando uno lo glorifica como lo que es, otorga prema bhakti. Tanto así que el señor, una vez el señor Chaitanya, parece que era un Chivarratri, me corregirán los devotos, ya no me acuerdo bien. Un día en Chivarratri, el señor Chaitanya entró en la mujer del señor Chiva, empezó a bailar y con su trinche, el Chivatandava, empezó a danzar y se entró en la mujer del señor Chiva, porque el señor Chiva es muy especial. Y cuando Chaitanya viajó por, ¿cómo se llama? En lugar de prema, iba a los templos de Chiva y le daba sus reverencias. Incluso el señor Krishna, que es Dios Bhagavan mismo, cuando salía en Dwarca para dar el ejemplo, iba a los templos de Chiva y le ofrecía reverencias al señor Chiva, porque él también le ofrecía reverencias a yudísticas, incluso a su papá y a su mamá y a las reinas. Claro, porque hay gente no muy inteligente, hay gente que no entiende la filosofía. Me acuerdo del W. Wilkins, que era uno de los primeros indologistas, como era un cristiano así muy fanático, que él tenía la meta de ellos, o sea, destruir, crear dudas de la cultura védica. Este indólogo, en su libro Mitología Indua, esa palabra tan así, ¿no?, que invocan los materiales, así los enemigos de la cultura védica, ¿no? Esa palabra es reconfigurada, ¿no? Como los diegos la conocían, mito, mitología, ¿no? Para ellos mitos sí, con relatos ancestrales, antiguos, ¿no? Y así, especialmente los dioses y de su religión. Así, este señor en ese libro, dice que el señor Krishna era inferior porque adoraba a Shiva, y así habla unas cosas horribles, ¿no?, espantosas. No, el señor Shiva sí le daba respeto, lo dice bien en el Bhagavatam, y el Papa lo explica en el Krishna Book, que le daba completas reverencias al señor Shiva en las mañanas, cuando estaba en Dwaraka, en las actividades diarias del señor Krishna en Dwaraka, como rey, como príncipe y rey. Entonces, él iba a revelar de reverencia al señor Shiva. Pero no hay que confundirnos, porque como dice el Padma Purana, a ver, voy a buscarlo, aquí debe estar, mire, déjenme buscarlo. Hay un verso muy bonito, aquí lo tengo, por aquí, que voy a buscar aquí. A ver, ¿dónde está? No está mi tesis, ah, no. Ahorita las hago, aquí viene mi tesis, doctorado, es un verso muy bonito, que dice, ah, Narayana Paradeva, Brahmaru Dai Bhatam, ¿cómo va ese verso? Dice, sí. Que quien piensa que el señor, aquí, un segundito, o sea que, aquí se explica que a quien piensa, es que voy a leer el verso, especialmente el verso, a ver, aquí está, aquí está, en el verso de, hay un verso muy bonito, en el primer capítulo, precisamente, yo me encargo de hablar, porque el señor Narayan, es la forma original, ¿no? El ser supremo, en la cultura védica, porque hay mucha confusión, mismo entre los indios, entre los hindúes, perdón, hay mucha confusión, de lo que, quien es el ser supremo, ¿no? En la cultura de la religión védica, ¿no? En la cultura de la India, y este, precisamente en ese tema, vamos, aquí hablamos, por ejemplo, en esa parte, en el primer capítulo, ¿sí? Dice, aquí, vamos a ver, que se llama, la doctrina esencial del hinduismo, dice, la nomenclatura original, el Dios supremo del panteón, o sea, el grupo de dioses, ¿no? Y aquí se explica como, Brahma, el verso Krishna lo dice en el Gita, Brahma, Bubana, Loka, Punara, Vartina, Yuna, Mano, hasta de Brahma, en el mundo de Brahma, todos vienen la muerte, nacimiento y muerte, y que al final de un día de Brahma, él crea un mundo, y al acabar el otro, el peor de la vida de Brahma, vuelve a crearlo. En el Rig Veda, dice, ¿de quién sabe dónde salió esta vasta creación? Ninguno de los dioses había nacido todavía, ¿quién puede entonces develar la verdad? ¿Dónde salió este mundo? ¿Fue creado por una mano divina? ¿Sólo el Señor Dios podría decirlo, si es que alguien puede hacerlo? Rig Veda 10.129.67, Eka-sa-vi-pram-va-juda-va-ti, Rig Veda 50.164.43, El Ser Supremo es uno, pero los sabios le llaman con diferentes nombres, On-ta-vi-snu-pa-ra-man-pa-dam-sa-da-pa-si-an-ti-sure-yo-di-sak-sura-ta-tan. Todos los semidioses siempre están contemplando la suprema posición de los pies del otro, el Señor Vir. Rig Veda 1.122.20, Purusha-sukta, Rig Veda, Chandra-sa-mano-su-i-mano-sa-yata-sak-so-suryo-ayayata-muka-indra-cha-agni-cha-pranabayur-ayata. De la mente de la persona de Dios Purusha surgió Chandra, semidios de la luna, de su ojo nació el semidios del sol, de su boca nació el semidios del fuego, de Indra, e Indra el de la lluvia, y de su aliento salió el Dios del vallo. También el monoteísmo saluda en el Ribera 1.54.122.1.5. Así no existe el diseño dedicado a Vishnu. La posición Narayan, Narayanupan es donde se dice, Vishnu es el único Dios infalible, y su posición es suprema. Subta 11. Sabrahma, Sahari, Sachiva, Sahari, Sendosok, Sarap, Paramat, Suarap. De Brahma, Chiva y Hari, Vishnu es el monarca infalible, supremo y soberano. Ritusatya, Param, Brahman, Purusha, Krishna, Pingalán, Udvarreta, Virupaksan, Visarupavan, Vainamonamaha. Él es la verdad suprema, la personalidad espiritual de Dios, conocida como Krishna, la forma del universo, a quien le ofrecemos nuestras reverencias. Narayan, Abhinmage, Vasudevaya, Dimajitang, No Vishnu, Prashodaya, por lo que meditemos en el señor Narayan Vishnu, quien es el hijo de Vasudevaya, Krishna, el mismo Vishnu. Equivalentes conclusiones teológicas se puede observar en antiguo comentario al Rey Veda y amados a Tapatabrahmana, 114.1.5, la Tarra Veda 1.1. Existen otras citas en los Vedas, tanto Suttis como Smittis, que establecen el monoteísmo y que Vishnu o Krishna es el Dios Supremo y la fuente de todos los semidioses materiales, tema que se manifestará a lo largo de este tratado. Estas referencias cuestiona las tesis oficiales del politeísmo y la igualdad trinataria entre Shiva, Brahma y Vishnu. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otro. Vamos a leerle un verso muy bonito que es el que le estaba yo comentando. Cuando hacemos una crítica a los primeros índoles, a Wilkis precisamente, que él saca partes de unos puranas para así querer justificar que Krishna, porque le daba, ¿cómo se llama? ¿No? Aquí dice la crítica a Max Müller, pero luego la crítica a Wilkis. O sea, crítica no significa hablar mal, significa cuestionar lo malo y lo correcto de un tratado. O sea, así. Vamos a ver. Todos los errores de Max Müller. Interesantísimo en esta. También lo hice en mi libro Vaisnavismo. Tiene una serie de cómo se cuestionan los errores, ¿no? Ok, análisis de Wilkis. Vamos a ver. Es de este, malvado ese hombre. Dice que nos ve a hacer peor el canibalismo, porque el Shibapur, el Kervavishapurana, un libro, el Kalikapurana, que sí se llaman a citar en algunos puranas inferiores, pero no tienen autoridad y no, no, o sea, son distorsiones, son apócrifos, son líos prácticamente. A ver, dice, vamos a leer, dice, el Kervavishapurana, la única manera de salirse del gran enredo consiste en adoptar el amoroso servicio emocional al señor Vasudev Krishna. Esto lo aceptan toda clase de filósofos. Y ahí también dice en este, en el este, cuando se adora al señor supremo, deba debe ser dios y señor de los dioses, quien se lleva en su mano una caracol, un disco, una masa, una flor de loto, sin duda que todos los demás semidioses son adorados en forma automática, de que Jari Krishna es la persona de dios o mi presente. También el inga purana dice, a un brámana que se ocupa en cantar la gloria del señor, se les va al mismo planeta de la suprema persona de dios. El señor Krishna aprecia más de cantar que las oraciones que le ofrece el señor Shiva. La supremacía de Krishna o Vishnu se establece en el brahmanda purana, el brahma purana, el kurma purana, el baraja purana, el shiva purana. El padma purana concluye con Shiva diciendo, el señor Shiva dijo, arararanan sarvesan, Vishnu arararan paran. Mi querida Asparvati, de las diferentes métodas de la oración, de todas las oraciones de Vishnu, es la suprema. Y en el mismo texto afirma, yastum narayanadevan, brahma rudraidi dai vatan, samitaneva viseta, sapachandi babedrubá. Quien considera al señor narayan Vishnu al mismo nivel que los grandes semidioses, como brahma y Shiva, será excomulgado entre los fieles. Fíjense. Quien considera al señor narayan Vishnu al mismo nivel que los grandes semidioses, como brahma y Shiva, será excomulgado entre los infieles. Padma purana. Este verso también lo citó el señor Chaitanya Mahaprabhu. En fin, son temas muy bonitos de discusión, y hay muchos pasatiempos, ¿verdad? Muy bonitos de cómo el señor Shiva, cómo el señor Shiva adora al señor Vishnu. Y a él le gusta que, él se pone muy feliz con sus devotos cuando adoran al señor Vishnu. Él bendice mucho a los, y quiere mucho a los devotos de Krishna. Y el señor Shiva se llama Aswatosha, o sea, que fácilmente se enoja. Así que uno lo puede complacer, y también se puede enojar muy fácil, con cualquier detalle malo de la adoración. De hecho, donde esté el señor Shiva, un shivalinga, le tiene que estar cayendo agua constantemente, porque está haciendo penitencias, a mí me decía un amigo, un señor piadoso, que es un sacerdote, ¿verdad? Que es muy respetuoso a las religiones, y quiere hacer unos templos así, un templo ecuménico, que le llaman así, de interreligioso, y quiere poner una multishiva de 30 metros, una biblia de 30 metros para los protestantes, un señor Jesús de 30 metros, va a poner así, no, de la India pone al señor Shiva, pero yo le voy a decir que tenga mucho cuidado, porque tienen que ponerlo donde le caiga agua constantemente, tiene que estar una caída de agua, porque su penitencia se pone caliente, el lugar donde él está, se tiene así, y si no, se descomplace, por eso al Shivalinga le echa mucha leche y agua todos los días, se tiene que adorar así al señor Shiva, bueno, entonces el señor Shiva es un gran devoto puro, y él se pone muy feliz, cuando uno adora al señor Vishnu, entonces es un día muy glorioso, para pedirle que nos dé devoción por el señor Vishnu, por Krishna, que nos dé toda su misericordia, ¿verdad? a todos, y además el señor Shiva, se complace mucho con las damas, y les da buenos esposos santos, de hecho es la adoración que hacen del Shivalinga a las damas en la India, para que le pidan por un santo esposo, y sean fértiles, y madres de muchos hijos devotos, entonces se le pide tener un esposo como el señor Shiva, así muy santo, muy devoto, porque el señor Shiva es un gran santo, es el anhelo de una buena, entonces así las niñas también una vez en Mayapura, adoraban al señor Shiva, así, y entonces llegó el señor Nimai, siendo un niño, y dijo, hey, no adoren a Shiva, porque Shiva es mi sirviente, y Parvati mi sirvienta, esa sirvienta, como la sirvienta de la casa, ¿no? Así que adóreme a mí, y tener un buen esposo, y las que se arrastran junto, usted va a tener esposos viudos, con muchos hijos, y a las que le adoraron a él, le dije, usted va a ser madre de muchos hijos y devotos, así es, bueno, muchas gracias por escuchar este pasatiempo, vamos a suponerlo en YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, compártanle al canal de YouTube, denle like, para que el algoritmo lo esté constantemente mandando, que Krishna les dé un bendecido, ay, si ustedes pueden ayunar mediodía, es muy auspicioso, para tener bendiciones del señor Shiva, esas bendiciones de amor y devoción por Krishna, es lo que se le pide al señor Shiva, sobre todo, bueno, que tengan un bonito día en conciencia Krishna, si tienen preguntas con gusto, pueden hacerlas en las, ¿cómo se llama? en las, estas, ¿cómo se llama? en las preguntas de aquí del Face, gracias.